Rolando Muñoz, trabajador de CBG Bausilum. Hoy hacemos la denuncia formal ante la situación aberrante que está cometiendo el presidente de CBG Bausilum. Que el día de ayer, los trabajadores de Ciudad Bolívar, como pudieron, a duras penas, pudieron llegar a la planta para retirar el beneficio de la bolsa de comida. Y cuando llegaron al portón, le dijeron que todo lo que están desactivados, bueno, ahora tiene una nueva modalidad. Los trabajadores no requeridos le quitaron el beneficio, y no mucho más a eso, sino que también le dejaron y nos dejaron sin el salario. Están violentando la ley orgánica del trabajo, están violentando la constitución bolivariana. Y este mensaje va para usted, señor presidente, Nicolás Maduro, que usted dijo que se encargaba de la CBG. Y en el momento que dijo que se encargaba de la CBG, ha venido un terrorismo, ha caído un terrorismo sobre nosotros los trabajadores. Que ahora somos más pobres que antes. Ponga orden, y el ministro al trabajo que también venga por el orden.